Llena mi habitación Hazlo ahora Cerraré la puerta Y en lo secreto me verás No vine hoy aquí Por recompensas, no Vine por el placer de estar solo en tu presencia Pues no hay lugar que se compare Donde a solas puedo adorarte Derramo el perfume Sin que me importe nada No hay nada en este mundo Que se iguale a tu mirada Perfecta fue esa cruz La que me dio el acceso Para poder hallarte En mi lugar secreto Llena mi habitación Hazlo ahora Cerraré la puerta Y en lo secreto me verás No vine hoy aquí Por recompensas Vine por el placer de estar solo en tu presencia Pues no hay lugar que se compare ¿Dónde a solas? ¿Dónde a solas puedo adorarte? No hay lugar que se compare ¿Dónde a solas puedo adorarte? Derramo el perfume Sin que me importe nada No hay nada en este mundo Que se iguale a tu mirada Perfecta fue esa cruz La que me importe nada en este mundo La que me dio el acceso Para poder hallarte En mi lugar secreto No hay lugar que se compare ¿Dónde a solas puedo adorarte? ¿Dónde a solas puedo adorarte? No hay lugar que se compare ¿Dónde a solas puedo adorarte? Todos mis secretos Los conoces tú Amado Derramo el perfume Sin que me importe nada No hay nada en este mundo Que se iguale a tu mirada Perfecta fue esa cruz La que me dio el acceso Para poder hallarte En mi lugar secreto No hay lugar que se compare ¿Dónde a solas puedo adorarte? No hay lugar que se compare No hay lugar que se compare ¿Dónde a solas puedo adorarte? Yo me derramo 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 Mi perfume de adoración En este lugar Yo me derramo Yo me derramo Yo me derramo Este es mi lugar De deleite eterno Justo aquí Es donde tú y yo No tenemos fin Puedo exponerme tal cual soy Aun con mi pasado Aun con mi pasado Y mi dolor Aun con mis debilidades Este es mi lugar De deleite eterno Justo aquí Es donde todo comenzó Este es el origen Este es el origen Entre tú y yo Donde escribí mi primera canción Donde todo nació Donde te conocí Donde te derramaste en mí Y ahora me derramo Ahora en amor Ahora en amor me derramo Vuelvo, vuelvo al lugar secreto Vuelvo al comienzo Vuelvo, vuelvo A donde hice mi primera oración En este lugar de deleite Donde estamos tú y yo Vuelvo, vuelvo Vuelvo al lugar secreto Vuelvo al primer amor Vuelvo a donde todo comenzó Vuelvo al lugar secreto Vuelvo al primer amor Vuelvo a donde todo comenzó Vuelvo, vuelvo Vuelvo a la primera canción Vuelvo al primer amor A la intimidad A este lugar Vuelvo a donde todo comenzó Vuelvo, vuelvo, vuelvo Vuelvo al lugar secreto Vuelvo al primer amor Vuelvo a donde todo comenzó Vuelvo a donde todo comenzó Pues no hay lugar que se compare A este lugar donde estamos tú y yo Donde a solas puedo adorarte No hay lugar que se compare ¿Dónde a solas puedo adorarte? No hay lugar, no hay lugar, no hay lugar No hay lugar que se compare ¿Dónde a solas puedo adorarte? No hay lugar que se compare ¿Dónde a solas puedo adorarte? Derramo el perfume sin que me importe nada No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada Perfecta fue esa cruz la que me dio el acceso Para poder hallarte en mi lugar secreto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!